Bienvenidos a este curso en el que juntos abordaremos los principales principios y enfoques del nuevo código de responsabilidad penal del adolescente y lo encardinaremos en la evolución normativa que ha tenido la justicia penal juvenil en nuestro país. Para esto tenemos que tener en cuenta que durante estas dos semanas vamos a ir conversando en la primera semana respecto de los principios del código de responsabilidad penal del adolescente, cómo se enmarcan estos principios y enfoques dentro de esta evolución tanto en el ámbito de la justicia primero retributiva, luego tutelar y al final dentro de la doctrina de la protección integral del ejercicio de derechos de los adolescentes. Y luego en la segunda semana conversaremos sobre la forma como los jueces tomamos las decisiones y la importancia que tienen los equipos interdisciplinarios en esa toma de decisiones para hacer que las decisiones judiciales aplicadas a los adolescentes a través de la determinación de una medida socioeducativa sean esos trajes a la medida de cada situación concreta de cada adolescente. Adelante, estaremos siempre a tu disposición para cualquier duda que tú tengas y estaremos pendientes del desarrollo de este curso.